Ahora sí, nos vamos con la entrevista porque recién te lo estábamos comentando, Cris Miró, para aquellos que somos Millenials, la recordamos. Sí, se me acuerdo perfectamente de eso. O sea, una artista zarpada que tuvo nuestro país, que llegó al Maipo, nada más ni nada menos, década del 90, que actualmente se habla de ella en una serie que está buenísima, que la pueden ver por TNT y la pueden ver por Flow, también vi el primer capítulo. Pero toda esta serie es por un libro, Mari. Exactamente, la C está basada en el libro Hembra, Cris Miró, vivir y morir en un país de machos, de Carlos Anzol, periodista reconocido del Nero de la Nación desde hace muchísimos años. Quien está del otro lado de la línea, le damos la bienvenida. Hola, Carlos, bienvenido al ECO. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. No, un gusto para nosotros y felicitarte por el laburo que, imagino que fue bastante laburo, ¿o no? Pues sí, fue bastante trabajo. Fueron seis años de investigación. Yo empecé este libro en 2010, creo que fue alrededor de agosto de 2010, y lo publiqué por primera vez en 2016. Y bueno, ahora está saliendo una segunda edición del libro, que ya están las librerías, así que súper contento con eso. Bien, Carlos, en su momento, ¿qué fue lo que te llamó la atención del personaje de Cris? Porque después de los 90 no se volvió a hablar tanto de ella, siempre se tuvo presente, pero un personaje que ha quedado un poco más soslayado, quizás. ¿Y qué te interesó? ¿Cuál fue ese puntapié para dedicarte durante tantos años, además, a escribir su historia? Bueno, había dos cosas que para mí eran fundamentales. Yo estaba queriendo escribir un libro y quería escribir algo así como cómo es el proceso de identidad de una persona. Digo, no solamente de una identidad, de una transición, como es en el caso de Cris, sino también de que llega un momento en la vida, en algún momento te haces una prensa pregunta de quién sos, hacia dónde vas y qué querés hacer con tu vida. Yo lo empecé a escribir a los 31, más o menos, y bueno, estaba como atravesando esa crisis de los 30. Y bueno, ahí apareció el nombre de Cris cuando estaba yo haciendo una nota para el suplemento de espectáculos del diario La Nación. Y cuando yo entregué esa nota, que era una comparación entre las redes de antes y de ese entonces, uno de los editores me devuelve la nota y me dice, falta Cris, miro, ¿por qué no la agregas? Y ahí me puse a leer lo poquitísimo que había en la web de Cris, y empecé como a viajar a los 90, que es donde yo fui adolescente y transcurrí mi primera juventud, y dije, bueno, esto ancla en las dos cosas que quiero contar, el proceso de construcción de una identidad y un poco también parte de mi historia y de mis recuerdos de los 90, que para mí me parecen como una década como, esa década que amamos odiar, que tiene como esos elementos que es un poco la ostentación del poder, la corrupción, pero por otro lado también como todo un brillo y toda esa cosa de la farándula, del set set, y bueno, dije, me parece que combina todas esas cosas que quiero contar en una sola persona, que es Cris, miro. Así que bueno, ese fue un poco el recorrido. Y cuando empezaste ese recorrido, ¿con qué te encontraste? Porque bueno, una vida muy intensa, muy breve, falleció muy joven, con treinta y poco de años, pero esa vida tan intensa, creciendo en los 80 y en los 90, ¿con qué te encontraste? Bueno, es cierto, la vida pública, digamos, la que conocimos todos, transcurre del año 95 hasta el 99, que ya muere. Son muy poquitos años, digamos, de carrera pública, pero bueno, ya tenía también todo un recorrido previo. Y lo primero que me encontré, en realidad, fue hablar con el hermano, con Esteban Virgués, en 2010, en un bar acá del barrio de Belgrano, acá en Buenos Aires. Y bueno, me contó un poco cómo era la dinámica familiar en ese momento, cuando Cris fue niña y adolescente, y cómo transitaron todo ese proceso de fama, porque fue como una explosión. Y ahí empecé, y bueno, y no paré en los seis años de entrevistar a personas que la conocieron, y en realidad lo que yo siempre quería era como llegar al círculo más íntimo de ella, el que había estado en contacto un poco desde su juventud hasta su muerte. Así que bueno, fue como un proceso como bastante complejo para lograr encontrar a esas personas que pudiesen hablar, porque no eran personas públicas, en ese momento tampoco existían las redes sociales tan intensos como ahora, como para poder contactarlo. Entonces siempre iba como buscando de un entrevistado a otro entrevistado que me iba llevando, ¿no? A poder construir un poco la historia. Carlos, y esas entrevistas, recién acabas de decir que no es que se hizo complicado, sino que fue complejo, ¿pero hay alguna que te sorprendió más que otra por lo que te dijeron o por lo que llegaste a conocer? Mirá, a mí algo que me dio como bastante tono al libro, y que es lo que más me impactó, es que había como mucho dolor todavía en ese momento, después de la muerte de Cris. Porque imagínate que son todos contemporáneos a Cris, ¿no? Tenían toda la misma edad, y yo pensaba, digo, Cris muere a los 33 años. Cuando muere alguien muy próximo a vos, de manera tan repentina, y que tiene la misma edad que vos, se genera como un cambio bastante abrupto en tu manera de pensar y de encarar el mundo. Eso era lo que más me llamó la atención, esa sensación todavía de tristeza, ¿no? Y creo que también esa cuestión de que, bueno, de que todavía no había sido reconocida Cris, de todo lo que había como legado al mundo del espectáculo, pero también a ciertos cambios sociales, que son los que estamos experimentando ahora. Entonces, un poco era eso lo que me sorprendió. La tristeza todavía de que no esté, y esta falta de reconocimiento, ¿no? Esas dos cosas. ¿Y crees que con este libro, con esta serie, ese reconocimiento va a llegar? Que, a ver, en los últimos años, capaz que Argentina avanzó un poco. Hoy vemos, no sé, se me viene Flor de la V, Liz y Tagliani, La Veneno, que recién estábamos hablando acá también en mesa, que son mujerones reconocidas, artistas con todas las letras, pero sabemos bien que cuando las chicas trans iban a la tele, siempre se las boludeaba, perdón que lo diga así, pero siempre se les tomaba el pelo. Es algo que se ve en la serie también. ¿Crees que hoy se la reconoce o de a poco se la empieza a reconocer? Mirá, yo te digo lo que pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires, está empapelada entera con el nombre de Cris Miló, con la promoción de la serie. A mí me emociona mucho ver eso en las esquinas principales de la ciudad, con carteles gigantes, reconociendo el nombre de Cris. Y me parece que tanto el libro como la serie lo que buscan es un poco eso, revalorizar esta suerte de legado que ella dejó, que es un poco en ese momento, en la década del 90, como vos decís, había como un cierto ataque mediático fuerte, que en realidad tenía que ver un poco con cierta ignorancia que había sobre el tema. Digamos, en ese momento las personas trans estaban completamente asociadas a la marginalidad y a la prostitución. Si ustedes recuerdan algo de esa época en la identificación del colectivo trans con estos temas. Lo que me parece que Cris hizo es que pudo mostrar que había otra cara de lo trans que tenía que ver con la parte artística. Pero también ella tenía un discurso que, digamos, estaba como muy adelantado a su época, que era esta necesidad de mostrar que la identidad que ella mostraba al mundo estaba vinculada a un sentimiento, ¿no? Esto que dice Mi nombre es el que siento y es Cris Miró, que parece como un discurso como muere estos tiempos. Y ella lo tenía hace 30 años, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, que tanto la serie como el libro reconocen y ponen en valor este discurso que habla sobre la libertad, ¿no? Bien, estamos en el streaming y la radio del eco conversando con Carlos Anzol, autor de la biografía de Cris Miró. Carlos, ¿cómo llega la propuesta de llevarlo al formato audiovisual, de que se haga la serie? ¿Cómo te llega a vos? ¿Cómo surge esto? Bueno, llega a través de un mensaje en Instagram durante la pandemia. Esto creo que fue agosto de 2020, me parece. Yo lo conozco como Martin Battenberg, que es el creador de la serie. Y, bueno, ahí empezamos a hablar sobre la idea. Él había leído el libro, le había gustado. Y él está también vinculado un poco con el universo Cris, porque él es el nieto de una representante de actores, de Enrique Pinti, en realidad, que se llama Sipa Friedman. Y entonces él tenía algunos recuerdos de Cris en la cabeza y también estaba vinculado un poco con su universo familiar. Y ahí, bueno, empezamos a pensar en esta serie. Y, bueno, cuatro años después, está el aire que es como bastante sorprendente y emocionante también, ¿no? Cuando viste a la actriz que interpreta a Cris, ¿te quisiste morir o no? Es igual, es muy parecida. Mira, hay una escena, bueno, yo la había visto por fotos al principio y ella, como vivía en París, se hacían los castings de manera por Zoom. Entonces yo veía eso y, nada, no le podía creer hasta que en un momento viaja para acá, para Buenos Aires. Y me acuerdo que Martín y Nina me pasaron a buscar por mi casa. Yo bajo las escaleras, yo vivo en un edificio, cierro la puerta del edificio y ella se baja del auto. Y yo me quedé como frisado por unos segundos, como que no me podía mover porque era como casi igual. Era como una cosa así. Y a mucha gente, durante el rodaje, por ejemplo, en el Teatro Maipo, que se hizo una parte del rodaje en el Teatro Maipo, mucha de la gente que estaba ahí en el Teatro Maipo, que los que trabajaban la veían y habían trabajado con Cris antes, y también les pasaba lo mismo, como que pensaban que Cris estaba viva, ¿no? Era como, es como muy impactante eso. Porque aparte tiene, no solamente es un parecido físico, sino que tiene como una energía muy similar a la de Cris. Es medio difícil de explicarlo, porque la ves y, de hecho, mucha gente, antes de que Nina fuera conocida, cuando íbamos caminando por la calle, por ahí, cuando todavía no se había empezado a rodar ni nada, mucha gente decía, ay, se parece a Cris Miró, ¿no? Entonces era como que era un papel que estaba destinada a hacer, ¿no? Sí, estamos hablando de Mina Serrano, que es la actriz española que interpreta a Cris, bellísima como ella, como Cris. Venía de una hegemonía muy particular, muy hipnótica, muy bellas. Y, al hablar de adaptar la serie, también entiendo que hubo asesoramiento. Bárbara Di Rocco, por ejemplo, que es una actriz trans que asesoró con el tema de la perspectiva trans, para poder dar un mensaje, no sé si un mensaje, porque es un poco moralizador, pero, bueno, una perspectiva trans, que no se pierda lo que realmente se quiere contar por fuera de lo que es el estigma, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, estuvo Barbie, digamos, dando algunos lineamientos sobre determinados temas, que por ahí los puede comentar más el director, que es Martín, más que yo, ¿no? Bien, estuvo también Javier Van de Kuter, ¿verdad? Javier ya tiene una trayectoria, porque él hizo mía con Camila Sosa Villada. Exactamente. Maravillosa, Camila. Sí, sí, sí. Sí, Javi dirige tres episodios de la serie, los otros cinco los dirige Martín Battenberg. Así que, bueno, sí, con todo un equipo como muy... Yo fui a algunos días de rodaje, algunas jornadas, y la verdad es que era como muy interesante toda la energía que había en el rodaje. Estaba todo el equipo hiper comprometido con la historia que se quería contar, y había como que estaban como en todos los detalles, y estaban como súper, súper involucrados, tanto los actores, las actrices, todas las cabezas y el equipo artístico y técnico era como que nada, había como esa energía muy buena en el rodaje. Qué bien. Recién, antes de hablar con vos, Carlos, también nos acordábamos de Vanessa Show, que falleció hace no mucho tiempo. Sí. ¿Hay alguna otra chica trans que vos dirías, U, me gustaría contar la vida de...? Bueno, hay varias. Lo que pasa es que por ahí no las conocimos tanto, o tuvieron en realidad como una carrera bastante truncada. Hay un transformista que se llama Jorge Pérez Evelin, que hizo una carrera encabezando algunas revistas en la Avenida Corrientes, en la década del 60, 70. Pero claro, bueno, Jorge, que hoy vive en Miami, se tuvo que filiar en la época de la dictadura militar, porque fueron perseguidos. Él, bueno, Vanessa también, Vanessa Show, hace la mayor parte de su carrera en Francia, porque acá tenían, acá eran, si las veían vestidas así, las metían en un calabozo. Entonces, mucha gente vio como truncada su carrera y se tuvo que ir del país. Carlos, te hago una consulta. ¿Cuánto, porque en tu relato lo nombrás varias veces, dijiste que fuiste a unos días de rodaje, ¿cuánto te implicaste en la serie? ¿Y cuánto cuidaste tu obra, por así decirlo, para que se respete también el libro llevado a lo audiovisual? Sí, bueno, yo estuve desde el momento cero del proyecto. Y siempre estaba al tanto absolutamente de lo que pasaba. Yo hablé bastante con los dos guionistas, con Martín y con Lucas Bianchini. Tuvimos largas, largas charlas en mi casa, a las noches, noches largas, hablando de Cris y de lo que se iba a contar. Así que, bueno, sí, estuve como bastante involucrado en toda la serie. Y todavía sigo, digamos, porque sigo hablando con parte del equipo, ¿no? Así que sí, que bueno, un poco el miedo de alguien que escribe y que quiere que la historia que uno pensó se lleve a la pantalla empieza como todo un proceso en mi que hay otras manos actuando. Pero bueno, fueron como miedos completamente desbloqueados porque yo me conecté enseguida con los dos guionistas. Entonces fue como muy fácil, son amigos ahora. Entonces fue como un proceso como muy, muy interesante. Bien, Carlos, ya la última para despedirte, agradecerte el tiempo que nos has regalado. No, por favor. ¿Sentís que cumpliste tu deseo, tu cometido, al poder escribir el libro y publicarlo? Y ahora con la serie. ¿Que pudiste contar lo que querías de ella, de Cris? Sí, mirá, yo voy a decir como una frase recontraquilla, pero la voy a decir porque es como cumplir un sueño, es eso. Qué bien. Yo estudié periodismo en el 97, arranqué la carrera y cuando me fui a inscribir yo pensaba que iba a escribir un libro. O sea, era así. Digo, yo le escribí un libro en algún momento y dije, ese libro va a ser una película. En ese entonces no se hablaba tanto de series. Y bueno, casi más de 20 años después veo la serie, veo que la gente está hablando de eso, veo que la tele está hablando de esos temas, que estemos ahora hablando de eso. Me parece como un sueño recontra cumplido y que aparte fue como mucho más grande de lo que yo imaginé también, ¿no? Porque esta serie se está estrenando también en España, en Estados Unidos, en Europa, la está viendo toda Latinoamérica. Entonces es un montón. Es un libro que trasciende las barreras nacionales, digamos. Así que estoy como más que contento. Y también porque ya es hora de reconocer a estos artistas, ¿no? No quedarnos solamente en Mirta, Susana, los que recontra llegaron, sino también artistas como Cris, como Vanessa Shaw, bueno, y podemos nombrar un montón. Nada, también se ganaron el lugar. Claro, o sea, llegó el Maipo. O sea, estamos hablando del Maipo, nada más ni nada menos. Con muy pocos recursos simbólicos en esa época. No tenía ningún tipo de marco jurídico legal que la respaldara, al contrario. Si la veían en la calle, la llevaban en cana. Tan cual. No tener recursos simbólicos. Es muy difícil ser pionero, abrir un camino cuando no sabes cómo manejarte, no tenés referentes. Algo tan transgresor, además, y que se daba tanto de verdad para la burla, para la marginalidad. Sí, totalmente. Bueno, en el trailer de la serie muestran una partecita donde está con Tuzán. Y que, en el momento, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre. Dime, no, se llama Cris Miró de Jala. O sea, como que se buscaba ahí pinchar siempre, ¿no? Milton Legrán se lo dice también. Claro. Sí, totalmente. Sí, era, bueno, era un síntoma de la época, ¿no? O sea, no había, como vamos a decir, un marco legal, pero tampoco había un marco educativo como para abordar estos temas. Entonces se lo hacía, yo creo que a lo mejor dentro de la mejor intención, ¿no? Pero no se sabía porque estaba como muy atravesado por la ignorancia, ¿no? Ya. Y todo el colectivo trans siempre, históricamente, fue visto como un fenómeno, como un fenómeno de circo, ¿no? Ajá. Estoy pensando, en la década del 20, había algo que se llamaba archivos de psiquiatría, en la que se catalogaba, era un grupo de psiquiatras que catalogaban seres humanos, básicamente. Y, bueno, toda la catalogación de lo que tenía que ver con la homosexualidad y con el travestismo, se lo hacía desde un punto de vista como una enfermedad mental, ¿no? Claro. Durante mucho tiempo, tanto la homosexualidad como la situación trans fueron enfermedades mentales, ¿no? Bueno, Perú, Perú hace poco dijo también lo mismo, que la gente trans era gente enferma mentalmente. Sí, 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 patologizado. Y estamos en el 2024. Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho, lo tengo que despedir y seguimos hablando. No, el último detalle, esto que en ese momento, en 1999, ella no hizo pública su enfermedad y nunca se dijo, creo que muchos años después, yo la verdad es que me enteré cuando vos lo entrevistás a su hermano, a Esteban, que ahí Esteban dice que en realidad sí estaba infectada con HIV y murió por complicaciones, ¿no?, derivadas del virus, porque era contribuir a más, a un estigma mayor, ¿no? Y bueno, en ese momento, digamos, el encargue que hace el país como gobierno del HIV era tratar de silenciarlo, porque en realidad tenía que ver con ciertos, se asociaba también, volvemos al tema de la homosexualidad con esta cuestión de la peste rosa, de una vida vinculada a la promiscuidad, al desorden, y a todo eso que de alguna manera se quería callar. Entonces, bueno, el país tardó bastante en instaurar un... que, por ejemplo, que el preservativo sea un método de prevención, que era lo que estaban pidiendo los organismos de salud internacionales, era que las campañas se dijera, ¿no? Y se divulgara el preservativo como un método de prevención del HIV. Y Argentina tardó un montón, porque había como un montón de intereses eclesiásticos, o sea, un montón de intereses morales, digamos, de la buena moral para que aparezca el preservativo como método de prevención, ¿no? Carlos, agradecerte muchísimo por esta charla. Voy a comprar el libro porque merece la pena leerlo, sinceramente, para todos ustedes que están del otro lado también. Felicitaciones por el laburo, felicitaciones por el reconocimiento y también felicitaciones por traer de vuelta a la memoria un artista como fue Cris Miró. Muchas gracias, en serio. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Señoras y señores, así pasaba a Carlos Sanzol en Cultura Zip y si ustedes que están del otro lado todavía no vieron la serie de Cris Miró la pueden encontrar en Flow. ¿Qué necesitas hacer? No sé si te puedo responder eso. Ay, mira, ¿cómo estás disfrutando ahora la serie? Es una bomba. Y de conexión con todos también, ¿no? Claro, además es una serie en la que pasas por todo, ¿no? Y vemos el universo de la revista porteña que es muy muy particular, muy genuino. A mí me fascinó desde que lo conocí. Soñaba con ser bebés. Pero tengo que decir que la bebés porteña me gusta todavía más. Es como, es más bomba, todavía más espectacular, más acertada. Sí, sí, sí. eso me gusta. Pero luego también vemos momentos de Cris que cuando yo la descubrí deseaba ver, que son los momentos que ahora cuando buscas sobre Cris, miró en Internet, no ves que son cómo era Cris con su familia. No te vayas. Hasta acá, papi. Hasta acá. Y había algo de eso que me conectó mucho con ella y desde entonces fue una referencia. Somos personas que vibramos en frecuencias parecidas, entonces también tomé experiencias mías para componerla, ¿no? ¿Y cuál fue la escena que más disfrutaste hacer? Ay, no sé si te puedo responder eso. Sin spoilers. Bueno. Sí, 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 la quiero. Tengo que decir que he descubierto que hay algo de las escenas de sexo que me ha encantado hacer. A ver. Pensaba que era algo que me daría miedo, pero hay algo hermoso de explorar eso en pantalla y también creo que van a sorprender porque están trabajadas con una sensibilidad y también con una naturalidad que no estamos acostumbradas a ver en ficciones sobre personajes trans. Viste que hay una sexualidad muy definida a la hora de contar sus historias y aquí vamos a ver a una persona que tiene una relación con su cuerpo más fluida, más abierta, por ahí con más confianza y muy orgánica. Y vos siendo española, ¿cómo fue también transformarte en Argentina? Porque hablás, o sea, increíblemente Argentina. A ver, yo no soy la que te va a imitar en una fiesta al resto de amigas o a una actriz o tal. Yo no imito, no hago acento. Es algo que es nuevo para mí. Claro. Pero bueno, sí. Y tomé la decisión de, bueno, mientras estaba acá mantener el acento porque si no viste es un poco, te volvés un poco psiquiátrica, ¿no? Tienes que cambiar el acento cuando le das la acción y entonces, bueno. Estoy hablando. ¿Cómo estás, no? Yo quiero seguir hablando. No, no.